Muy buenas tardes, mi nombre es Gloria, para los que no me conozcan, y nuestro tema de hoy es lo esencial de la salud, el yoga. Cuando nosotros hablamos de salud, pues todos nos ponemos alertas, contentos, porque uno de los objetivos es ser saludables. Entonces, si queremos eso, pues hay que conseguirlo, ¿no es cierto? Que conseguir la salud. Pero mientras estemos en un tema dual, de la dualidad, tenemos que pensar en comer poquito, respirar profundo y sonreír mucho. Entonces vamos a sonreír, sonreímos, respiramos profundo todos en esta hora ya tarde, de la tarde, que ya se han terminado un poco las labores, saber, inhalamos, inflando el ombligo, y luego se contrae. Entonces, para empezar con el tema, siempre queremos tener métodos o alguna metodología que nos lleve a ser a lo esencial, hoy es lo esencial de la salud. Entonces, he pensado que tenemos un método que se llama el método MED, o sea, meditación, ejercicios y dieta. Y cuando hablamos también de dieta, las personas, pues conozco personas que son estrictas en su dieta, muy disciplinadas, comen muy bien, no comen carbohidratos, en fin. Pero resulta que en sí la dieta como tal, tiene que ser una dieta intermitente, levantarse uno sin estar pensando en que voy a comerme mi par de huevos, con salchichas, con chocolate. No, eso lo vamos a dejar para otros momentos. Esto significa que debemos levantarnos y pensar, por ejemplo, en el ejercicio. Y un buen ejercicio es caminar, por ejemplo, caminar. Si la persona puede salir a caminar o lo puede hacer en forma estática, yo lo he hecho así, y es como si estuviera uno caminando. Después le duelen las piernas, después todo uno dice, bueno, voy a caminar 15 minutos sin salir de mi casa. No estoy pensando en comida, no estoy pensando en nada de eso, sino en el ejercicio. Y luego un baño, un baño que es excelente, que son 20 segundos con agua helada y 10 segundos con agua hirviendo. O no hirviendo, de acuerdo a lo que uno la pueda soportar. Y nuevamente 20 segundos con agua fría y 10 segundos con agua caliente. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que eso ayuda al metabolismo del cuerpo. Es excelente. Y luego sí, para entrar en lo que llamamos la meditación. Pero es muy importante que entendamos la salud del cuerpo, porque un cuerpo saludable nos lleva a lo esencial en el yoga, en una forma más fácil. En toda mi experiencia que yo tengo, y que pues ya más de 30 años, y no solamente con ejercicios de meditación, sino también con el ata yoga y demás. Y en este momento he llegado a la conclusión que no es necesario hacer ejercicios extenuantes, tres horas completas de ejercicio, sino unos 7 minutos diarios de ejercicio bien hecho. Antes de comer, hacer 20 segundos de ejercicio. Y en esta forma yo me voy volviendo consciente. Porque hay algo supremamente importante, y es que las personas, a pesar de que se habla mucho de la salud, no son conscientes de una vida saludable. Por este motivo es tan importante que los ejercicios se sepan hacer también muy bien. Y luego sí, ya uno va a pensar en su desayuno, un desayuno que, bueno, de acuerdo a los hábitos de cada uno. Y no vamos a hablar de dieta, ni que es la comida por naturaleza excelente, no, eso ya ha sido de otros temas. Pero es muy importante que la persona piense en su edad. Porque en estos momentos de la pandemia, y que yo he estado en mis momentos de reflexión y demás, es muy importante mirar que uno tiene dos edades. Una edad que es cronológica, y la otra edad que es biológica. Y es por la cual nadie se preocupa, por esta edad biológica. Y esta edad biológica sí la podemos hackear, es decir, yo la puedo manipular. Mi edad cronológica, pues, sigue, ¿no? Pero yo puedo tener una edad de, supongamos que tenga una edad de 70, y puedo tener una edad biológica de 50. Eso ya es supremamente... Entonces, estoy hablando de esto, porque tenemos el método, ¿no? Meditación, ejercicios y dieta. ¿Por qué será eso tan importante? Porque el cuerpo, la salud del cuerpo, es muy importante para que yo vaya llegando a lo esencial. Y en esta salud biológica, lo que más he investigado y es supremamente importante es la sangre. Entonces, todos me dirán, ¿no? Yo me hago exámenes de sangre constantemente, todo está bien y demás. Pero no, estoy hablando más allá de los exámenes de sangre, exámenes de sangre que yo les hablo de la edad biológica, ni los hacen aquí. Pero bueno, les cuento esto como secreto, ¿no? Como cuestiones de secreto, porque de la sangre depende, ¿verdad? No sé si ustedes hayan oído hablar. De la sangre azul, ¿no? Yo veía unas películas muy lindas de los caballos de casta, ¿no? Los caballos árabes. Y ellos se catalogan así, les dicen que son de sangre, de buena sangre, ¿no? De sangre de calidad. La sangre debe tener un secreto supremamente profundo. Porque inclusive, imagínense que la sangre produce las emociones. Si una persona tiene, a veces se ha oído decir de mala sangre, ¿no? Es como rencorosa, es de muy mal genio, no perdona casi nada. Entonces, es muy importante que miremos esta edad biológica. Porque en la sangre es donde se definen muchas cuestiones y es donde se crean las mitocondrias. Por eso es que les hago como esta, como esto de novedad, ¿no? Entre esas dos edades y que aprendamos a mirar. Porque muchas veces uno aparentemente de fuera está bien. Puede estar bien si uno dice estoy bien, estoy saludable. Pero puede ser que internamente, ¿sí? Eso es tan importante que lo que les estoy diciendo. Porque es el producto de experiencias, de que la comida sea intermitente, que los ejercicios no sean exhaustivos, sino... Yo, por ejemplo, ahora hago unos siete minutos de ejercicio, pero tengo tal elasticidad que he aprendido con esto que lo hago como en el tiempo preciso y justo y mi cuerpo me funciona en elasticidad, en movimiento y en otros factores supremamente importantes. Entonces, por esto es que nosotros tenemos que tener muy en cuenta el método que les estoy enseñando. Porque sí hay cosas que se requieren, pero no vamos a hablar más a profundidad de esto porque no es el tema. Pero sí entender lo de la cuestión de los ejercicios también recurrentes, sin que sean exhaustivos ni algo que te agote. Y ya podemos ir pasando a lo que es la meditación. La meditación es realmente, así como estamos hablando de sanar el cuerpo, tenemos que sanar el alma. Y el alma es algo que uno no ve. Y por eso tal vez ustedes me están escuchando y dirán, pero bueno, ahora pasó del cuerpo y pasó al alma. ¿Por qué? Hay algo muy importante y es en lo que Brahma Kumaris y nosotros hemos venido trabajando durante mucho tiempo y es en el tema de la conciencia. Y la conciencia realmente está enferma. Esa es la conclusión a la que se ha llegado, porque hay demasiado, la mayoría de almas o de personas están en una conciencia física. Por eso se dice que la conciencia en este momento, más o menos de un 90% de la población mundial, está enferma. ¿Por qué está yendo hacia lo que no es la realidad? ¿Y por qué decimos que una conciencia física puede estar enferma? ¿Por qué realmente hay demasiado egocentrismo? Fíjense en esta palabra que uno a veces no le pone atención y es porque hay diferentes tipos de centrarnos, de centrismo, así como uno dice egocentrismo, me centro demasiado en mí, en mi ego, en mi arrogancia, en ese deseo de sobresalir entre los demás, en ese deseo de estar como tan apegado a las cosas. Por esto es que necesitamos realmente pensar en ese estado de egocentrismo, porque eso está enfermando realmente mi conciencia. Y si mi conciencia se enferma, ¿qué quiero estar diciendo con eso? Que lo que está enfermando realmente hoy a las personas es sus vicios, sus propios vicios. Que uno nunca se pone a pensar en eso. Y realmente han habido estudios científicos en que una persona en un alto estado de ira, por ejemplo, puede crear un aneurisma y morir. Entonces, es muy importante que estamos viendo cosas muy importantes, ¿sí? La enfermedad de la conciencia, el egocentrismo y toda la falta de salud esencial debido a esto que llamamos vicios, o sea, lo que es opuesto a nuestra naturaleza. Y así como les estaba hablando de secretos en la salud física, que es supremamente importante, realmente, y con toda la conclusión que he llegado y todas mis reflexiones que he hecho ahorita, es que la felicidad, la salud es ser felices. Entonces, eso es todo, tener una felicidad que esté ahí, ¿no? Que como que la felicidad como energía, no una felicidad basada en lo que tengo, ¿sí? Por fe, una vez le preguntaba a una persona que cuáles eran sus momentos de felicidad más, pues, más importantes en su vida. Y él decía, puede ser que esto me acuerde, pero lo que no me acuerde es qué visión de futuro tengo yo referente a la felicidad. Entonces, cuando nosotros empezamos a pensar que la salud es felicidad, entonces ya todo cambia, estamos hablando de cuestión energética. Si ve, casi todo lo que yo les he venido trayendo es que somos energía. Y esta energía hay que cuidarla muchísimo. Porque si quiero cuidar la energía física, todo eso del método, yo tengo que cuidar mucho mi energía espiritual. ¿Por qué? Porque ustedes podrán pensar que en este momento, y según estadística, ¿no? No sé qué tan seguras sean, pero que el 70%, 80% de la población mundial es enferma. Y no solamente a nivel físico, sino también espiritual, como les estoy diciendo. Y esto es debido a que la salud también es cíclica. Nosotros debemos de entender que lo que es viejo se vuelve nuevo, y que lo que es nuevo se vuelve viejo. Esto es tan importante, ¿sí? Porque uno dice, sí, eso es muy importante. Y uno, si lo mira en su casa, yo, por ejemplo, he venido en el transcurrir del tiempo en la casa en que vivo por más de, bueno, muchísimo tiempo, la he visto como se ha envejecido. Y de nuevo, todo es más bello. Entonces, ¿qué sucede? Que si yo conozco la ciclicidad de los eventos intensos, tengo que ver que por naturaleza la energía de la salud también ha decaído, como todo. Entonces, tengo que volverla otra vez nueva. Fíjense lo importante, ¿no? Que tenemos que tornarla nueva. Entonces, eso nos llena de felicidad porque yo voy a conseguir lo que yo amo. Y si está en mis manos, pues lo logro. Entonces, pues necesitamos realmente renovar esa energía. ¿Y cómo la renovamos? ¿Sí? Es bien interesante el renovar mi energía porque la energía, y estamos ahorita en un evento, no a nivel mundial, que se celebra en la India más que todo, pero es el famoso festival del narratriz, significa que es el festival de las diosas, ¿no? Y es que lo traigo a colación porque hay una de las diosas que es la diosa de la felicidad, ¿no es cierto? Y sus devotos le prometen a esta diosa que durante ocho días no van a pelear con nadie, y así es la palabra, no vamos a pelear con nadie, con tal de tener los favores de la diosa. O sea, fíjense, las peleas, las enemistades con otros, las relaciones que no son muy saludables, ¿sí? Uno intuitivamente sabe que eso no está bien, porque cuando hay algo como esta, cuando uno tiene que hablar con su diosa o con esta diosa que se llama Santo Chima, que es la diosa de la felicidad, sus devotos le prometen que al menos por ocho días van a tratar de parar lo que uno llama las peleas, ¿no es cierto? Luego uno sí interiormente entiende esto, que no es tan saludable esto de los vicios, que esto es lo que nos mantiene enfermos. Por tal motivo, si yo quiero renovar mi energía, o sea, necesito entender mis reacciones internas, ¿por qué es que vienen mis reacciones internas? Un segundito que voy a mirar algo. Entonces tengo que mirar mis reacciones internas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque muchas veces los disgustos vienen por estas reacciones internas de uno producto de lo que yo pienso y de lo que yo siento. Pero eso es mi creación que traigo ya vieja, como lo que les estoy diciendo, ¿no? Es una creación que traigo de mi pasado cuando me he ido envejeciendo poco a poco y no me he dado cuenta. Cuando yo empecé a darme cuenta que realmente nada de lo de afuera era el causante de mi propia ira, sino que era debido a mis reacciones internas que yo tenía por el producto de pensamientos inútiles, por ejemplo, que yo traía de mi pasado. Y ni siquiera me había dado cuenta de eso. Por eso es que hago hincapié con ustedes en que nos demos cuenta y creemos pensamientos que sean auspiciosos. porque, volviendo al cuento de las diosas, cuando la diosa, ¿por qué se llama así una diosa? Porque tiene poder, ¿no es cierto? Y el poder no es físico, el poder es de dirección, en que yo ya empiezo a dirigir mis pensamientos, a dirigir mis sentimientos, y es en ese momento cuando me torno tolerante, por ejemplo. Que la tolerancia realmente no es aguantar, es comprender, ir a la profundidad de algo. Porque cuando yo entiendo me vuelvo poderosa, me torno poderosa, ¿no es cierto? Ese es el poder que yo en un segundo, en lugar de dejarme ir por mis patrones ya viejos, ¿no? del pasado, pues empiece en el ascenso, empiece a renovarme, empiece a rejuvenecerme. Porque a todos nos gusta ser longevos, tener ese rejuvenecimiento, como les digo, ¿no? Estamos mirando a ver cómo miramos nuestra edad biológica, cómo arreglo mi edad biológica. Pero cómo miramos cómo arreglo mi energía, mi poder energético. Porque si no arreglo ese poder, que es la esencia, pues lo demás estará en desequilibrio. Entonces, por eso le digo, piensen en la ciclicidad de la salud, que en este momento se ha vuelto ya muy vieja, independientemente de la edad que tenga la persona, ¿sí? Es que la energía ha venido disminuyendo por ley cíclica. O sea, que no se preocupen, veámoslo todo fácil. Y ahora, por ley cíclica, yo tengo que ascender, ¿sí? Tengo que renovar mi energía, tengo que volverla joven, tengo que llenar la vitalidad, porque todo es energía. Hasta para hablar se necesita energía. O si no, no podemos hablar. Y si ustedes se van adentrando más en esto, miramos que yo me expreso a través de este cuerpo, ¿sí? O sea, que hay algo más profundo que no vemos, que somos esa energía invisible, esos viajeros invisibles tan hermosos, que somos solo amor. Estamos en eso del amor, no del poder del amor. Pero no es ese amor físico, es ese poder que hace que en un segundo yo me dé cuenta de mis reacciones internas y las direcciones. Eso es poder. Porque en ese momento yo me convierto en un donador. Y fíjense que nosotros nunca pensamos que la salud sea donada, en que yo me convierta en un otorgador. Porque ya mi ira la estoy transformando en algo bonito. Mi ego ya no es el ego por mi egocentrismo, sino que ya quiero ser, por ejemplo, centrada en ayudar al mundo. ¿Y cómo la ayudo? Con mi propio cambio. Porque si yo en un momento dado soy noble, como que me inclino ante el otro. No es inclinarme físicamente, sino entiendo que hay una energía también que está confusa, está en ignorancia. Y si yo la puedo ayudar con gran gusto, porque tengo el poder, tengo el poder interior. Y cómo será lindo este poder, ¿no es cierto? Que me dan el título de diosa, ¿sí? De diosa como algo divino. Es el poder redireccionar mi vida. Empezar en el ascenso, en esa profundidad de no desgastar mi energía. La guardo como un tesoro. Porque lo que más agota la energía es tener demasiada ira, o demasiada arrogancia, o demasiada preocupación por algo. Eso me está agotando. Hasta que el cuerpo, el cuerpo tiene como un aura y con todas esas preocupaciones y demás, esta aura se va rompiendo y va penetrando a lo más sutil. Entonces nosotros tenemos que ser muy inteligentes. Y realmente ahorita necesitamos la salud, ¿no? Y está más allá de lo que pasa afuera. Yo tengo que buscar esa salud interior, esa energía que es una energía hermosa, ¿no? Una energía que sana, sana mi alma. De que la sana de la ira, del ego. Y empiezo a querer más saber el mundo como una familia, ¿sí? Como si no fuera solo yo centrada en mi yo, sino ya me abro un poquito, miro otra perspectiva. Y hay algo bien importante en este método porque empiezo a cuidar de mi destino. Y lo que yo quiero es invitarlos a ustedes a crear como un clan, ¿no? Como un clan de una dinastía divina. Porque cuando uno cambia y tiene poder, creo que me estén entendiendo lo del poder. El poder es como cuando a uno le dicen, bueno, va a haber un, hay un problema de estado. Empiecen a tener reservas de alimentos, empiecen a tener reservas de una cosa, de otra. Y uno inmediatamente va a su alacena y mira qué falta y hace reservas. Entonces aquí la reserva que yo les estoy, pues, proponiendo también, ¿no? Es tener reserva de virtudes. ¿Y qué es una virtud? Es tener lo que yo soy, paz, amor y felicidad a la mano. Porque si yo tengo una buena reserva de esto, en el momento en que venga una ola muy fuerte, yo sé cómo ser un buen deportista como los que hacen un deporte con las olas, ¿no? Surfear, así se llama, ¿no? Que la ola viene muy fuerte, ellos juegan con la ola. Así nosotros, porque este mundo es un océano. Y si yo tengo reservas de alegría, yo puedo realmente jugar con la ola, ¿sí? Y todo lo volvemos fácil. Volvemos que la salud es tener felicidad. Ya salimos de ese egocentrismo y pasamos a mirar más, a centrarnos un poco más en los demás, en el mundo, porque todo el mundo es una familia. Entonces, si ustedes, ya pues se nos está terminando. Y lo importante del método, ¿sí? De la meditación, de ir a ese yoga, ¿no? Porque lo esencial de la salud es el yoga, es esa conexión. Porque estamos conectados a tantas cosas que se nos olvida la conexión más importante, la conexión conmigo misma, que es donde están las reservas más importantes. que es lo que me hace a mí saludable. Y no solo saludable, sino también hermosa, porque mis ojos brillan, ¿sí? No veo las cosas como tan trágicas. Y si son trágicas, ok. Fluyo con la vida, fluyo. Porque tengo buenas reservas. Y cuando una virtud, yo la personifico en mi vida, ¿no? Digo, bueno, voy a proponerme, así como les decía, ¿no? De este, de este, de voto con la diosa, le prometo no pelear ocho días, y si lo logro, ¿no? Y cumplir mi promesa. Porque el yoga necesita determinación para yo poder sumergir algo que no me conviene. Lo que nosotros llamamos tapacia. O sea, una yoga intensa, donde yo pueda borrar ese dolor que tengo adentro, esa ira, que realmente ni me le está produciendo lo que está sucediendo afuera. Es algo que tengo en el interior de mi energía espiritual. Entonces, cuando yo hago yoga con determinación y que quiero el cambio y me lo propongo, no por moralismo, ni porque me vayan a castigar, sino porque realmente quiero ser feliz. Quiero donar felicidad. Quiero ser saludable. Porque de esta felicidad viene la paz. Y eso me va a dar una salud, pues, financiera, una salud emocional, mucho mejor, sin recurrir a pastillas ni nada. Es mi propia experiencia que les estoy hablando. No les hablo por teoría, sino por un trabajo de muchos años de experiencia. Y bueno, quiero que sonreímos, de que todos estemos contentos que nos haya quedado algo de esta clase, de este método tan bonito y tan sencillo. Y vamos a terminar con una pequeña meditación, con algo de, ahí sí, respiramos profundo, ¿no? La respiración profunda es supremamente importante porque es como un hálito, ¿no? Y es como que uno dice inhalo y exhalo, ¿no? Exhalo todo. Y hay algo en la respiración y que podemos, y que les dejo como otro regalito ahí de que usted puede inhalar cinco veces y exhalar diez lentamente y recuerde que un secreto de la felicidad es tomar cinco y dar diez, convertirnos en donadores, en otorgadores, pero dar de lo que tengo, dar de lo que yo soy, porque eso es muy importante. Entonces, cerramos los ojos como que un poquito los entresierro y llevo mi atención al centro de la frente y siento que ese viajero invisible, esa energía invisible está ahí esperando que yo tome conciencia de mi energía que es hermosísima y es una energía tan valiosa, tan eterna que nunca muere y necesita recargarse porque como les digo la energía se ha descargado y en este instante vamos a cargarla recordando que tengo que unirme a una energía extra a mí misma, que es a una energía suprema que es constante y única a la cual yo puedo unirme para potencializar mi propia energía. entonces me miro como si estuviera en un cuerpo de luz frente a una luz maravillosa como un océano. tomo de esta energía y la irradio y la irradiamos las personas que en este momento se sientan sin esperanza o que estén con algún dolor. Es una energía que es la energía suprema irradiada a través de nuestro propio amor y sentimientos de paz y felicidad. Una feliz noche para todos y una gran alegría. y y y y y Gracias por ver el video.